Según la publicación de un periódico digital, el gobierno habría negociado con las pandillas, lo que generó diversas reacciones en la Asamblea Legislativa. De novedoso, esta situación tristemente no tiene nada, sino más bien una repetición de una sangrienta historia para nuestro país. Parece que decían que iba un director del tejido social y no sé si un diputado, pero yo no lo vi, si hay una ya la voy a ver, pero lo que a mí hasta ahorita me vuelve a dar las luces es que no hay ese tipo de pactos, porque de darse no debería de haber en ningún gobierno. Por su parte, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, considera que la Fiscalía General de la República debería actuar de oficio ante esta situación. Nosotros como partido seguimos creyendo en la institucionalidad democrática del país y yo creo que este hecho, esta noticia, es un buen momento para que el fiscal demuestre si es un fiscal independiente o no, para que él pudiera investigar. Veo que sacaron unas fotos, me comentan y que hay otras, pero no sé si tienen algunas pruebas que vayan a la Fiscalía y que las presenten. Mientras que la diputada del FMLN, Dina Argueta, duda del actuar de la Fiscalía. Lo que pasa es que el tema de la Fiscalía es un tema muy cuestionado. Ustedes y yo sabemos, bueno, la misma población sabe que la Fiscalía es producto, la Fiscalía ahora es producto también de un golpe de Estado desde el primero de mayo. Entonces, aquellos que impusieron la Fiscalía General de la República son los que están en el Ejecutivo y son los que tienen las decisiones ahora en este país. Por su parte, el presidente Nayib Bukele reaccionó a través de redes sociales y publicó Quieren que contestemos el mismo refrito, que ya contestamos y que ya publicaron cinco veces. Lo peor es que lo intercalan. Primero que les violamos los derechos humanos, luego que les damos beneficios, luego que les violamos los derechos humanos y así, probando a ver qué les pega. Dentro de un mes, volverán a sacar el mismo refrito y volverán a pedir reacción del gobierno. Sus propios ataques son contradictorios entre sí y nunca presentan pruebas de nada. Ya si alguien les quiere creer aún sabiendo todos para quién trabajan, pues adelante. Carlos Méndez, Telenoticias 21.